Ponte de cara al este, la dirección en la que el sol sale. Ponte, levanta la vista al cielo y respira profundamente. Respiremos el fuego y el agua, la electricidad del aire. La fuerza de la tormenta del cambio, la transformación, el movimiento ascendente, consciente del universo. Esa fuerza que nos une a todos, la fuerza de la conciencia expansiva, de la conciencia multidimensional en cada uno, que nos hermana con todo el universo. Es la fuerza que nos hace entender el papel que juega cada uno como complemento de los demás. El ser trueno, el unirnos con todo y con todos, y el ser parte de todo y de todos. Esa fuerza que da sentido a nuestra vida, el sentido que llamamos misión, el sentido que llamamos tendencias. La misión de ser consciente de uno mismo, de descubrirse en esta vida, experimentarse para saber en esencia quién es uno. Para saber en esencia quiénes somos todos, y el sentido de cada una de nuestras tendencias en las que participamos en la conciencia de todos. Esa es la fuerza que nos hace entender el bien común. El bienestar mío es el bienestar de todos, y el bienestar de todos es bienestar mío. Es el sentido de la abundancia del universo. Y como su reflejo, la abundancia en cada uno de nosotros. Es la luz de nuestro fuego interno. Es la fuerza que nos viene de los cielos. Es el ser trueno. La fuerza que nos guía en el sentido de la vida. La comprensión, la conciencia de la unión y del bienestar. Que nos hace entender el mejor comportamiento. Que nos hace entender los deseos del espíritu y del alma. De la voluntad del Creador en cada uno. Ese poder que se comunica en todos, a través de revelaciones y sueños. De cosmovisiones. De mensajes en el cuerpo. De la danza en el fuego. Y en el humo. Son las vivencias que el cielo y su corazón nos guía a tomar. Y al mismo tiempo, que podemos crear de la mejor manera. En cada uno de nosotros, en cada una de nuestras relaciones. Con cada persona. Y con todos los seres. Con la naturaleza. Relaciones que no tienen por qué ser abusivas ni parasitarias. Relaciones que pueden estar dadas, cimentadas en el respeto y el bienestar. Mío y del otro. En perfecto equilibrio. Sin abusar. De las necesidades. De la inconsciencia o del sufrimiento del otro. De las trampas en las que el otro cae. Y de las trampas en las que caemos nosotros mismos. Estas son las señales que tenemos que aprender a entender. Las señales de la unión, de la comunicación con el Padre, con el Creador, con el Dador de Vida. Con la naturaleza, con la Madre Tierra, con nuestros hermanos, con todo. Esta es la comprensión de la transformación de la conciencia que nos permite fluir en la vida. Y entender cómo hacer que todo lo que pasa sea lo mejor para cada uno. Es la comunicación con el cielo, los volcanes y las montañas, con las cataratas, con todas las voces celestes. Es la comprensión de cómo funcionan nuestras ceremonias en los centros dimensionales. Y cómo nosotros mismos somos un portal a todas las dimensiones. Respira profundo y toma la fuerza del cielo azul, la fuerza de la tierra verde. Visualízala y siéntela vibrando en tu corazón, en cada respiración. Extendiéndose por tu cuerpo a través de los nervios y comunicándote con el universo. Haciendo más claros los mensajes a través de tus sensaciones. Liberándote de la confusión de la mente. Cuando se queda atrapada en un pasado, en una idea preconcebida, en un prejuicio. En la idea de la personalidad, en la idea de quien creemos ser. Es la fuerza de la comunicación de la creación de la madre tierra, del sentido femenino. Que nos abraza, nos envuelve y nos protege con su amor. El amor de madre. Ese amor que nos trae la lluvia para alimentarnos. La fecundidad, la fecundidad, la música, la creatividad, la naturaleza y sus elementos. Esa es la ofrenda que damos. Por el bienestar, liberándonos de problemas y pleitos. Por la sabiduría que hace posible la expansión de nuestra conciencia. Y el aprendizaje de las plantas y su medicina. De la medicina del alma, de la emoción, tanto como del cuerpo y la mente. Es el abrazo de la tormenta que nos eleva. Que nos lleva a descubrir todas las dimensiones de nuestra conciencia. Que nos lleva a elevarnos en nuestro ser. Con toda nuestra capacidad de transformarnos a cada momento, a cada instante. A través del amor, la vida y la luz. En nosotros, en plena conciencia. Mantengámonos en el abrazo de esta energía verde y azul. Que ilumina nuestros nervios, nuestro cuerpo y nuestro corazón. Amén. 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 Gracias por ver el video.